hola estamos en el teleférico hola y yo estoy grabando el teleférico del cerro san cristal si dice atrás poma aunque yo no lo puedo ver bien al menos aquí en el vídeo yo lo puedo ver claro no sé si lo ven poma y ahí dice que hay que utilizar esas cosas y le puede mostrar mira muestra que hacia allá miren esa torre gigante y como vamos bajando al cerro mira con qué altura está movida y por cierto no sé si ven ese edificio tan grande pero realmente no lo podemos no lo podemos dejar de ver en ninguna ocasión siempre está a nuestra vista creo que ese edificio es un edificio bendito el edificio bendito pero bueno le quito wow miren todo eso esperen que se nos olvidó estamos en el cerro san cristóbal si si les dijimos el cerro san cristóbal este es el teleférico si es un capítulo especial es un capítulo especial de fin de semana si y bueno para el museo van a ver porque realmente el capítulo el otro capítulo va a ser de los supongo de los animales supongo de los animales bueno ahí lo vemos quizás haya más capítulos va a haber más capítulos pero pero la verdad nunca se van a acabar los capítulos de cerro porque realmente siempre queremos realmente no sé si lo ven pero si lo ven ahí amo no sé si lo ven lo tendremos que ver nosotros mismos se nos olvidó como como se ve creo que es pero bueno ahí hay otra vista ahí se ven tú le puedes hablar mientras tu cristalina que ahí se ve ajá ajá y de hecho papá están viendo hay como un barril ahí si hay como un barril eso es de agua claro miren la persona abajo wow ahí hay alguien wow la persona abajo 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 la persona pero miren ahí al fondo hay otra si hay hay como diez mil personas viajando claro esto no es ahí mira bueno eso sería la vista antes le quiero decir que realmente en el camino no realmente ahora estamos bajando claro cuando estamos subiendo hay una parte donde íbamos muy lento claro que era aquí pero ahora vamos pero miren aquí estamos subiendo una estación si muy lento y ahora vamos a salir a la otra estación para llegar abajo sí y aquí alguien está al frente de mí y lo pude saludar ¿verdad? sí miren hay alguien le voy a decir hola 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 hermano hola 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 no se termina hasta que te lo muestra te lo muestra como y